En horas de la madrugada ya lo que es el servicio de monitoreo de la empresa de este camión no detectó más a esta unidad y dio aviso, según también pudimos saber hace minutos nada más. Y desde allí entonces se intentó localizar a este vehículo que en primera instancia se habría manejado la hipótesis que había continuado su curso en la parte de Santa Fe Paraná, pero luego de advertir la presencia de esa mancha en el agua, es que los buzos tácticos llegaron a sumergirse. Estamos viendo uno, bueno yo lo puedo ver desde donde me encuentro, a uno de los buzos tácticos, no sé si mi compañero de tareas puede advertir también la presencia de uno de los buzos tácticos en el Arroyo Miní. Se estima que cuatro metros abajo se encuentra este vehículo de gran porte que se desconoce de dónde viene, como así también se desconoce qué trasladaba y oriundo de qué localidad es el conductor. Aguardamos por más detalles, esta es la información que podemos compartir con ustedes.